Pues, bienvenidos a la clase de computación. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con la clase de tabulaciones, que fue el último ejercicio que les marqué de tarea. Pude observar, porque ya les califiqué sus tareas, que algunos tuvieron problemas, unos pequeños problemitas al realizar las tabulaciones. Otros lo hicieron, crearon sus tabulaciones, pero al momento de utilizar la tecla de tabulación, su texto se veía achocado junto, porque no eliminaron las primeras tabulaciones. Otros crearon solamente las tabulaciones del texto y las tabulaciones de los títulos no las crearon. Otros, porque pude observar varios errores, no estoy hablando de todos, algunos sí hicieron bien la actividad. Otros, al momento de enviarme sus tareas, me siguen, me lo siguen enviando por un formato diferente. Es decir, me lo envían por screenshot, por imágenes, por PDF. Ya les repetí varias veces y ahorita ya me voy a poner más estricto, jóvenes, que si alguien me lo envía en un formato diferente que no sea Word, ya no le voy a poner, aunque sea dos, tres puntos de la actividad. Le voy a poner cero. Es como que no me hayan entregado la tarea. ¿Por qué? Porque ya se los repetí muchas veces. No sé por qué al momento de hacerlo en Word, lo pasan a otro formato. Es más, están hasta trabajando el doble. Así mismo, como me lo envían en Word, como lo hacen en Word, así me lo van a enviar en ese formato. Algo importante también, algunos, porque me lo siguen escribiendo jóvenes, me lo siguen reportando, me dicen que en Classroom se ve diferente. Se ve diferente a cómo se ve en Word. También ya les había comentado varias veces de que ignoren cómo se ve en Classroom. En Classroom no maneja Word. Classroom maneja otra aplicación de documento de texto, pero no es Word. Por eso se ve diferente. Yo, para que pueda calificar su tarea, tengo que descargar el archivo de Word y abrirlo en Word. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, presten atención, jóvenes, por los que tuvieron problemitas, por los que tuvieron problemas con las tabulaciones. Antes que yo haga la tarea, quiero escuchar sus comentarios de cómo sintieron la tarea. Fácil, difícil. Fácil. Intermediaria. Intermediaria. Intermediaria significa otra cosa. No, no es a intermediaria, ni tan fácil, ni tan difícil. No es de las más fáciles, pero tampoco es de las más difíciles. Perfecto. Más o menos, entonces. Muy bien. Estuvo algo complicado. Estuvo algo complicado. ¿Un poquito complicado? Algo. Ok, ok. No se preocupen. Vamos a revisar la tarea. Y voy a dejar un ejercicio más para hacer ahorita en clase porque este tema va a salir en su examen, jóvenes. ¿De acuerdo? Para que no haya problemas y les vaya mucho mejor en su examen y tengan buena calificación. Ok. El ejercicio o la tarea era realizar estas tabulaciones en Word. ¿Es correcto? Sí. Perfecto. Vamos a revisar. Dice que todo mi texto tenía que tener una fuente que se llama courier y el tamaño 12. Perfecto. Pues nos vamos a fuente. Aquí escribimos el tipo de letra que se llama courier y también escribimos el tamaño de la letra que es 12. Excelente. Ya configuré. courier 12. Muy bien. Entonces, antes de insertar, antes de insertar los títulos, me dice que tenía que yo colocar unas tabulaciones. Vamos a ver. La instrucción dice que todos los títulos tenían que tener alineación al centro y en las siguientes posiciones. una al 1.9, una al 6, una al 10, una al 13.02 y la otra al 16.51. ¿Ok? Para crear mis tabulaciones hay que irnos a más opciones de mi párrafo. Vean que es esta, esta flechita. y debajo se encuentran mis tabulaciones. ¿Ok? Y solamente hay que insertar a qué posición o a qué distancia quiero mis tabulaciones. la primera me dice al 1.9, pero me dice que el texto tiene que estar alineado al, ¿a dónde? ¿A dónde tengo que alinear el texto? ¿Mis títulos? Al centro. Al centro. Perfecto. Le doy a establecer. Ya tengo creada la primera, 1.9. Después me dice que la otra la crea al 6. ¿Ok? Al 6, al centro. Después al 10, al centro. Después al 13.02, al centro. Y por último al 16.51, al centro. ¿Ok? Y le doy aceptar. Y como pueden observar jóvenes, como pueden observar ya mis tabulaciones se encuentran, vean, creadas. Un segundo, se trabó mi Word. No se había trabado. Creo que ya está cansada mi computadora. Ya es la última clase. así me pasa. A veces a veces a mí igual. Tengo muchas ventanas abiertas o aplicaciones. Sí, tengo muchas ventanas abiertas. Pues yo creo que es por eso. A veces traba por eso. Perfecto, ya está. Entonces, como pueden observar jóvenes, ya mis tabulaciones ya se encuentran creadas, esas marquitas que tiene mi regla son las tabulaciones. Por eso, cuando yo entré a Word en algunos trabajos y veía así de fácil que no tenía las marcas creadas, ni siquiera revisaba el ejercicio. ¿Por qué? Porque puedo observar que no trabajaron en tabulaciones. Solamente escribieron el texto. Hicieron esto. Escribieron el texto, hacían puntitos, escribían el texto, puntitos y así toda su tarea. No, estaba mal. Recuerden que hay que utilizar las tabulaciones. ¿Ok? Vamos a crear los títulos entonces. Entonces, el primer título va a estar a 1.9. ¿Ok? Vean que mi punto de inserción ahorita está en el punto cero. Para que yo me pueda mover al 1.9, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tecla de los flechitos. ¿Cómo? La tecla de los flechitos cruzados. Es correcto. Presionamos la tecla tabulación. Recuerden que la tecla tabulación se encuentra del lado izquierdo de su teclado y son las dos flechas que están así. O en algunos teclados se llama TAP. Tiene la letra T-A-B. No sé cómo tengan sus teclados. ¿Ok? Pero se encuentra... Ahí está. Perfecto. ¿Ok? Vean, voy a apretar la tecla y vean dónde se va a mover mi punto de inserción. ¿Dónde se movió? Se movió a la primera tabulación que creé. ¿Ok? Y empezamos. Equipo, tabulación, CD-ROM, tabulación, precio, tabulación, sonido, tabulación, HD. HD. Excelente. ¿Alguna duda con las tabulaciones de los títulos, jóvenes? Eso debieron haber hecho en su tarea. Después, me voy a pasar a la siguiente línea para insertar el texto de mi lista. Solamente que me dice que mis tabulaciones son diferentes al texto de mis títulos. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es, para que no tenga problemas, es eliminar todas las tabulaciones que ya había creado para crear las tabulaciones de mi texto. La primera tabulación que hay que crear es una a 1.5 alineación a la izquierda. 1.5 alineación a la izquierda le doy establecer. Siguiente, me dice que yo crea una tabulación a 6 centrada al 6 solamente que ahora la alineación va a estar al centro. Establecer. 11 derecha establecer. 13 al centro establecer. y la otra y la otra al 16.5 decimal establecer. Y efectivamente, vean, ya se crearon otras nuevas tabulaciones y comenzamos. tabulación P tabulación si tabulación 150.000 sonido si HD 1.5 ok. Y así sucesivamente debieron haber insertado la línea 2 y la línea 3. Yo no lo voy a hacer porque es el mismo procedimiento. Ok. Ahora, último punto. Me dice que había que utilizar los puntos de relleno. Ok. Entonces, seleccionamos donde yo quiero los puntos de relleno. me voy de nuevo a mis tabulaciones y vemos del 0 al 1.5 hay puntos en la tarea del 0 al 1.5 hay puntos no no entonces acá lo dejo aquí lo dejo entonces relleno ninguno del 1.5 al 6 hay puntos ok selecciono relleno puntos establecer del 6 al 11 si hay establecer del 11 al 13 si hay establecer y del 13 al 16 también hay establecer le doy aceptar y vean ahora ya utilicé los rellenos de puntos jóvenes y así debieron haber hecho en la línea 2 y en la línea 3 alguna duda no esto que tiene que ver las alineaciones como perdón que tiene que ver las alineaciones de izquierda derecha y centro ve ve la diferencia vamos a ver en esta tabulación 1.5 podemos observar que la alineación está del lado izquierdo ok lo voy a poner del lado derecho aceptar ya viste la alineación del texto va de acuerdo a mi tabulación es decir que me lo va a poner de este lado del lado derecho si yo le pongo del lado izquierdo ve ahora está del lado izquierdo alineado cuando lo marco en izquierdo se fue a la derecha pero cuando lo marco a la derecha se fue a la izquierda no 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 o sea ve la tabulación está aquí lado izquierdo empieza de aquí para acá lado derecho empieza de aquí para acá es decir hacia el lado derecho de la tabulación lado izquierdo pues es hacia este lado y si ves al centro ve está al centro Jesús de la tabulación ya viste perfecto ok alguna duda con la tarea estuvo difícil ahorita lo hice algo así en el examen pero va a salir en el examen así es por eso vamos a realizar un ejercicio más ¿les parece? sí perfecto ok jóvenes ejercicio para actividad para realizar aquí en clase me van a realizar la siguiente estabilaciones me van este es un ejercicio práctico ok en un nuevo documento word me van a ingresar el siguiente texto utilizando estas fuentes ok posteriormente ya me van a realizar las instrucciones que marca el ejercicio para el título es decir para grandes descubrimientos médicos me van a aplicar fuente areal 18 negrita subrayado azul me faltó alineación al centro para el subtítulo para el subtítulo que es las vacunas me van a aplicar areal 12 negrita rojo alineación al centro para los para 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 las tabulaciones me van a aplicar solamente tres tabulaciones jóvenes una al 6 una al 10 y una al 13 respectivamente todas alineadas a la izquierda y me van a manejar un relleno de puntos como marca la tarea para los títulos de la tabla es decir estos que ven acá me van a aplicar el formato negrita y subrayado para que se vea de esta manera es decir que su tarea va a quedar más o menos así alguna duda no metro ya pueden empezar por favor puedes hablar puedes hablar más fuerte cristian por favor no te escucho te escucha escúchame más o menos ustedes escuchan bien a cristian a ver habla no te oyes muy bajo profe es correcto te escucho muy bajo cristian es que le quería preguntar algo creo que tengo puesto el micrófono de la computadora ok el micrófono de los audífonos se escucha raro por eso lo cambié ah de acuerdo a ver dime cuál es tu pregunta es que algo que noté si cuando cambia de ventana no usas el mouse le quería preguntar cómo cómo cambia de ventana si no usas el mouse ok utilizo la tecla alt con la tecla tabulación te cambia las ventanas que tú tengas abiertas dejas apretada la tecla alt y con la tecla tabulación puedes ir seleccionando qué ventana quieres pues que se abra después pues Gracias. 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 Creo que el título de grandes descubrimientos médicos tiene que ser con ese color azul. Acá está la instrucción, Mauricio. Lean bien las instrucciones, por favor. Gracias. 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 Mairani, dime. Las tabulaciones de los de arriba, ¿cuáles son las de 6, 10 y 13? 6, 10 y 13. Son tres tabulaciones. La primera, como puedes observar, no hay ninguna tabulación. Es decir, vas a empezar desde el punto cero. La segunda tabulación va a estar en el 6, después en el 10 y después en el 13. Es decir, son tres tabulaciones que me vas a crear. Ok, maestro, gracias. Gracias. De nada. Gracias. Gracias. De nada. Gracias. 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 Perfecto. Ok, ahorita lo voy a crear entonces. Maestro, una pregunta. Escucho, dime. ¿Cómo era el relleno de puntos? El procedimiento para poner los rellenos de puntos. ¿Cómo, perdón? Los rellenos de puntos. Los rellenos debajo de la alineación en tus tabulaciones. Ahí se encuentran los rellenos. Ya está, Guillermo. Ya puedes subir la tarea. Ok, jóvenes. Este, ya quedan. Ya se va a cortar la sesión. De todas maneras, si no terminaron de copiar los datos, ya subir la actividad a Classroom con las instrucciones. Y la tarea se entrega hasta el día de mañana a las 5 de la tarde. ¿De acuerdo? Adiós. Ok. Perfecto, jóvenes. Pues nos vemos el viernes. Se cuidan. Que estén muy... Adiós, profesor. Maestro, cuídense. No salgan de casa. Cuídense. Cuídense. Bye.